saludos mi nombre es hernán rosario y si te compraste es el nuevo iphone s de tercera generación y quieres sacarle el máximo a este teléfono en este vídeo te estaré enseñando varios trucos y tips así que comencemos bueno comencemos con uno de mis trucos favoritos a la hora de utilizar un iphone y es que ahora puedes utilizar la cámara para poder escanear texto de cualquier lugar así que vamos entonces a abrir la cámara y aquí tengo un libro para entonces utilizarlo para escanear el texto y como ven del teléfono te muestra unas líneas amarillas alrededor del texto simplemente puedes tocar el botón que se va abajo como un poco de texto tocar ese botón y entonces el propio teléfono va a poder escanear ese texto y aquí de esta manera vas a entonces poder seleccionar el texto como podrás hacer en cualquier lugar del sistema operativo puedes seleccionar el texto lo puedes agarrar aquí sin ningún problema copiar incluso algo que también puedes hacer es directamente apretar el botoncito a la flechita y apretar entonces el botón de traducir entonces aquí vamos a poder traducir este texto en inglés directamente a español para que usted tenga acceso a incluso a un traductor utilizando utilizando esta función de escanear texto ahora bien aunque puedes usar la cámara para escanear texto en cualquier lugar del mundo cuando esté por ahí algo que también puedes hacer es utilizar el escaneador de texto directamente en fotos que ya tengas en tu teléfono así que tengo esta foto de un libro y como pueden ver ya en la parte inferior derecha vemos el botón así como de un texto podemos tocar aquí y directamente vamos entonces a poder comenzar a hacer a seleccionar el texto como vimos anteriormente y puedes hacer igual de lo que vimos anteriormente puedes seleccionar el texto como si lo tuviese seleccionando en cualquier lugar y lo puedes copiar traducir pegar moverte donde tú quieras este texto que esté en una foto ya tomada en tu teléfono pasemos entonces algunos trucos sobre el navegador safari para que entonces pueda sacar el máximo a la hora de explorar en internet y como pueden ver ahora en safari tienes la posición de la barra de búsqueda en la parte inferior de la pantalla proceder de las personas que no le gusta que esté en esa área puedes tocar simplemente aquí donde están las dos a puedes tocar aquí y entonces vamos aquí a directamente a poder cambiar donde que está esta barra de dirección en la parte superior podemos tocar ese botón y entonces ahora podemos colocar esa barra de búsqueda en la parte superior si eres de las personas que prefieren tener entonces una barra de búsqueda arriba y entonces los botones abajo pues de esa manera es donde entonces puedes regresar a ese diseño pasado otra función bien importante para mí del navegador safari que entonces puedes utilizar grupos de pestañas para que puedas organizar lo que sea que esté haciendo y hace un trabajo o querer información sobre un viaje puedes entonces tocar el botón de las pestañas en la parte superior derecha puedes tocar entonces ese botón y como pueden ver abajo aquí vemos una pestaña podemos tocar aquí y entonces aquí vamos a tener acceso a los grupos de pestañas yo tengo ya aquí algunos que se pueden incluso inspirar tengo un grupo de pestañas para trabajar aquí cosas del canal cosas de mi finanza cosas de mi trabajo etcétera así que puedes crear diferentes grupos de pestañas y meter hay diferentes pestañas para que puedas organizar ya sea como mencione alguna información alguna investigación que esté haciendo de un viaje pues entonces puedas tener todas tus pestañas en un solo lugar la aplicación de mensajes de texto de apple es bastante buena pero hay unos trucos bien interesantes que son un poco escondidos y aquí tengo enseñar algunos de ellos y el primero de ellos es entonces poder responder a un mensaje directamente para que entonces puedas tener una conversación mucho más fluida como lo puedes hacer quizá en whatsapp donde puedes responder a un mensaje en específico pues en ios en esta aplicación de mensajes los puedes hacer también y lo puedes hacer de varias formas puedes dejar el dedo apretado sobre ese mensaje y apretar entonces el botón de responder pero eso toma mucho tiempo hay una forma más rápida de hacerlo y es simplemente toca dos veces ese mensaje y entonces te va a aparecer el botón de responder rápidamente le das ahí y entonces puedes responder a ese mensaje directamente en tu iphone se puede tener acceso a funciones rápidas como el wifi bluetooth y otras cosas más simplemente deslizando desde la parte inferior hacia arriba y nos podemos entonces hacer eso y tener acceso a las funciones de wifi bluetooth controlar el volumen controlar la brillantez etcétera aquí en el teléfono pero hay una forma de poder hacer muchas cosas más en este centro de control y para hacer eso vamos entonces a la parte de configuración y entonces vamos a subir un poco o bajar si tiene no tiene abierto y vamos entonces a la parte de centro del control y como pueden ver aquí tenemos acceso a muchas de las funciones como por ejemplo la linterna calculadora cámara como vimos anteriormente pero puedes añadir otras cosas bastante interesantes como por ejemplo el modo de ahorro de batería que estaremos hablando luego puedes añadir quizás la parte de el lector de código para un menú etcétera el acceso para la billetera para que tengas acceso a esa parte de tus tarjetas de crédito etcétera y lo mejor de todo es que puedes entonces mover el orden de estos botones para que los puedas colocar donde sea que te valga la pena para ti si prefieres que tengas la calculadora primero pues puedes hacer eso sin ningún problema y como mencioné o como no mencioné anteriormente porque ya lo tenía abierto para poder grabar la pantalla este teléfono puedes entonces añadir un botón directamente para grabar la pantalla de tu iphone s seguramente tú quieres que la batería de tu nuevo iphone te dure mucho tiempo y para hacer eso a por tiene algunas cosas que puedes hacer para que rinda más tu batería y para hacer eso vamos entonces a la parte de configuración y bajamos un poco hasta donde dice la parte de batería y aquí algo bien importante que entonces puedes decirle al teléfono que cargue la batería de una manera mucho más eficiente para que entonces de esa manera no se gaste tanto y pueda durarte mucho más tiempo ya el iphone viene con esa función activada tenemos aquí la de recarga optimizada y eso lo que significa es que va a cargar el teléfono hasta 80 por ciento y el último 20 por ciento lo va a hacer cuando realmente lo necesite ya sabe cómo te vas a levantar etcétera para que entonces la batería se pueda mantener ese 80 por ciento y no se degrade tanto tiempo y que solamente tenga acceso a ese 20 por ciento a ese 100 por ciento una vez entonces cuando ya lo necesitas y que el teléfono no se quede al 100 por ciento por horas y horas cargándose a ese nivel y otra cosa que puedes hacer en tu diario vivir para que entonces la batería de dure mucho más tiempo es entonces ir aquí a la parte de ahorrar batería y entonces aquí el teléfono entrará en este modo de ahorrar batería la batería como pueden verse por un color como naranja amarillento pero como vimos anteriormente puedes entonces ir al centro del control y deslizarte hacia arriba y si añadiste es el botón de ahorrar batería puede seguir directamente aquí y apretar entonces el botón de ahorrar batería y entonces vas a poder entonces comenzar a ahorrar batería quizás como te queda un poco de batería durante el día pues entonces puedes apretar ese botón para que te rinda mucho más si estás escuchando música o un podcast en tu teléfono puedes hacer algunas cosas para poder controlar reproducción de este continuo pues entonces deslizarte en la parte de notificaciones y tienes acceso aquí este bot a estar este widget donde tiene acceso al volumen moverte hacia atrás adelante mover la reproducción donde quieras que la quieres colocar es el bueno estás viendo ese contenido pero otra cosa que puedes hacer también es seguir directamente al centro de control y entonces aquí tienes acceso a un widget donde entonces puedes con toda la reproducción de la música ir hacia atrás y se adelante pausar o puedes también dejar el dedo apretado sobre este widget para que entonces tenga acceso a más información sobre este como el lugar donde se está reproduciendo y moverte hacia atrás adelante el volumen etcétera y si tienes bocinas inteligentes o algún otro equipo que se pueda conectar a tu teléfono pues entonces aquí con todo desde este lugar una aplicación que seguramente utilizarás en tu teléfono es la aplicación de calculadora ya sea para hacer cualquier cálculo matemático o lo que sea pues hay algunos trucos que vale la pena mencionar como por ejemplo estamos aquí en la calculadora y digamos que quieres sumar 78 más 78 y escribiste 79 sin querer puedes entonces deslizar te hacia atrás en ese número para entonces borrar ese número que escribiste es por equivocación coloca aquí el 8 y ya somos estos números que quieras hacer sin embargo de otro truco también bien interesante es que entonces ese resultado vamos a poner que lo necesitaba enviar por texto lo que sea y se te olvidó copiarlo una cosa que puedes hacer es que directamente desde el centro de control puedes ir directamente a la parte de calculadora y dejar el dedo apretado sobre este icono y entonces vas a poder tener acceso a copiar ese último cálculo que hiciste es en la calculadora obviamente en tu teléfono vas a recibir constantemente muchas notificaciones pero algo que puedes hacer con estas notificaciones es dejar el dedo apretado sobre ellas para que tenga acceso a otras funciones rápidas directamente desde las notificaciones por ejemplo aquí tenemos un mensaje de texto puedes dejar el dedo apretado sobre este entonces puedes abrir el mensaje de texto para ver lo que te respondieron y responder directamente ahí y todo dependiendo de las aplicaciones que estés utilizando las notificaciones que recibas vas a poder tener acceso a otros botones de rápido acceso de funciones rápidas como por ejemplo quizás en una aplicación de correo electrónico borrar un correo electrónico rápidamente desde la ventana de notificaciones si eres una persona que recibe constantemente muchas notificaciones y quieres reducir las veces que el teléfono te suena o te vibra algo que puedes hacer es activar el nuevo modo de resumen de notificaciones yendo a la parte de configuraciones y tocando entonces el botón de notificaciones aquí entonces puedes ir directamente a la parte donde dice resumen programado puedes tocar ahí y entonces activar esta función y el sistema inteligentemente va a agrupar las notificaciones y te va a enviar entonces una notificación con todas notificaciones que recibiste de una manera mucho más inteligente y resumida así que entonces puedes entrar aquí y elegir cuáles de las aplicaciones quieres que te sean parte de este resumen puedes seleccionarla aquí aquí no tengo tantas aplicaciones pero todo dependerá de las aplicaciones que tengas seleccionar las aplicaciones que quieras y entonces le das aquí agregar y puedes entonces decirle que te envíe diferentes resúmenes durante el día para que tu teléfono esté constantemente sonando con las múltiples notificaciones que recibas durante el día como mencioné anteriormente con la parte de centro del control podemos ir directamente aquí para poder grabar la pantalla se añadiste ese botón al centro de control aquí pueden ver que estoy grabando a la pantalla pero si quieres hacer una captura de pantalla en vez de grabar la pantalla como estamos haciendo ahora mismo es súper fácil puedes entonces dejar el dedo apretado a la vez con el botón de encender la pantalla y el botón de inicio en la parte inferior lo tocas los dos a la vez rápidamente y entonces puedes hacer una captura de pantalla súper fácil ahora bien en este tipo de captura de pantallas puedes hacer varias cosas para poder personalizarla o editar lo que quieras hacer por ejemplo puedes tocar este pequeño lápiz y entonces aquí tienes acceso a diferentes lápices para que no se puedan dibujar o hacer o hacer círculos o lo que sea para decirle a la persona lo que sea que esté hablando puedes incluso añadir diferentes figuras de veladas geométricas como cuadrados círculos flechas incluso para entonces decirle a la persona quiero que te fijes en este específicamente para que entonces la persona sepa de lo que esté hablando pero una de mis funciones favoritas que entonces puedes añadir tu firma algo que será súper importante si por ejemplo tienes algún documento que le tomaste una captura de pantalla y tienes que añadir tu firma pues para hacer eso es súper fácil como vimos con las figuras geométricas tocas entonces el botón de más y apretas el botón de firma aquí tengo ya mi firma guardada pero entonces puedes darle a la parte de agregar firma y entonces aquí puedes darle el botón de más y escribir la firma que tú quieras real listo y entonces puedes añadir la firma donde tú quieras puedes agrandarla achicarla para que entonces pueda funcionar en el documento que la necesitas así que tienes acceso a muchas funciones bastante poderosas en este edital de capturas de pantalla de igual forma no solamente puedes hacer una captura a la vez sino que puedes hacer varias apretando a hacer haciendo este gesto constantemente y los equipos ver cómo tenemos todas las capturas de pantalla aquí en el teléfono y lo bueno de todo esto que entonces puedes por ejemplo editar alguna de ellas o incluso compartir las tres a la vez apretando entonces el botón de compartir puede compartir todas a la vez y a la hora de terminar puede le dan listo y después acceder a simplemente guardar estas fotos o en la aplicación de fotos en la parte de archivos o simplemente borrar estas cinco capturas de pantalla así que no te tienes que limitar a hacer una captura de pantalla a la vez tu nuevo iphone viene con esta pantalla de inicio pero si te fijas y se mueves completamente a la parte extrema derecha tiene acceso a la librería de aplicaciones o la biblioteca de aplicaciones y aquí entonces tiene acceso a las aplicaciones agrupadas ya por parte de a poner en diferentes categorías como utilidades ocio fotos redes sociales y mucho más pero aquí tienes acceso a varias cosas que puedes utilizar para sacarle el máximo a tu teléfono y es que entonces puedes apretar en la parte superior para entonces hacer una búsqueda de las aplicaciones sino en contra la que están buscando o te podemos ver rápidamente apretando las letras aquí en la parte derecha tocar las letras y te pueden mover súper rápido entre estas aplicaciones y digamos que por ejemplo hay una aplicación aquí que quiere llevar a tu pantalla de inicio simplemente dejas el dedo apretado sobre ella y las rastras entonces a la pantalla de inicio para que entonces puedas colocarla ahí donde quieras ahora bien ya añadimos una aplicación a nuestra pantalla de inicio pero digamos que por ejemplo quieren mover una aplicación a otra pantalla de inicio pues entonces puedes dejar el dedo apretado sobre ella le hace entonces a la parte de editar pantalla de inicio entonces como puedes ver tiene acceso a todas las aplicaciones que se están moviendo para entonces puedan moverla simplemente tocar la aplicación y con la otra mano en mi opinión es más fácil te mueves hacia la derecha entonces puedes moverla sin ningún problema también puedes entonces apretar la aplicación y llevarla al borde para que entonces la pantalla se mueva automáticamente pero digamos que por ejemplo quieres crear una nueva pantalla de inicio con múltiples aplicaciones a la vez en vez de estar moviendo todas las aplicaciones una a una simplemente dejas el dedo apretado sobre otra y con la otra mano seleccionas otras aplicaciones y como pueden ver se van agrupando aquí tenemos aquí cinco aplicaciones me dice entonces a la parte derecha y puedo soltar estas aplicaciones y entonces se mueven completamente todas a la misma vez no obstante también puedes personalizar tu pantalla de inicio dejando tu duda apretado en cualquier parte de la parte de inicio no tiene que ser sobre las aplicaciones y entonces podemos ver como en la parte superior derecha y un botón de más entonces podemos personalizar aún más esta pantalla de inicio añadiendo widgets que algo bien importante para mí vamos entonces aquí a tener acceso a los diferentes widgets me gusta mucho el widget de clima podemos dejar el dedo apretado sobre este entonces lo dejamos ahí lo dejamos caer en la pantalla de inicio y lo bueno de todo esto es que entonces podemos personalizar algunos de estos widgets tocando aquí en este modo de edición obviamente yo creo que la parte más importante es que tengas en la parte de clima el pronóstico de tu ubicación pero si por ejemplo quieres utilizarlo de otra ciudad que por ejemplo quiere estar al tanto de ella puedes entonces buscar tus diferentes ciudades que ya tienes añadidas a tu aplicación de clima o buscar alguna otra que puedo cambiar a las diferentes ciudades donde yo quiera entonces aquí tengo siempre el clima de esa ciudad que quiero saber de igual forma hay otro truco bien importante que me encanta mucho de los widgets y es entonces tener una pila o un grupo de widgets en un solo lugar para que entonces no te ocupen tanto espacio en tu pantalla de inicio y lo bueno de esto es que apple lo va a estar moviendo constantemente dependiendo de lo que necesites por ejemplo si hay alguna tormenta o algo pues entonces te va a mostrar el widget de clima así que vamos entonces a crear una nueva pila de widgets por lo menos como a mí me gusta hacerlo vamos entonces a dejar el dedo apretado sobre este widget le damos aquí a la parte de editar pantalla de inicio entonces podemos darle al botón de más para entonces ir a buscar otro widget cuando sea aquí bajar por ejemplo para mí uno bien importante en la parte de calendario selección seleccionamos calendario es muy importante que seleccionemos el mismo widget del mismo tamaño podemos entonces dejar el dedo apretado sobre este widget y lo dejamos caer sobre el widget de clima y como pueden ver ahora tenemos una lista de widgets que nos pueden mover entre ellas realizamos aquí súper fácil rápidamente le damos entonces al botón de inicio para terminar esta personalización y como pueden ver aquí tengo el widget de calendario y me puedo mover al de clima sin ningún problema otra cosa que puedes hacer también para personalizar tus pantallas de inicio es entonces esconder algunas pantallas de inicio para que entonces quizás cuando estés trabajando o esté algún lugar o quieres entonces limpiar mucho más fácil tu teléfono sin borrar estas aplicaciones puedes entonces dejar el dedo apretado sobre la pantalla de inicio entonces podemos tocar los iconos que están abajo que son con unos círculos tocamos ahí yo sé que el teléfono nos permitirá ver las diferentes pantallas de inicio entonces podemos apagarlas sin ningún problema o incluso también pongo aquí borrarlas o también pongo entonces moverlas para nos organizar el teléfono mucho más fácil entonces aquí puedo encender otra vez estas pantallas de inicio entonces puedo mover las diferentes pantallas de inicio con mucha más facilidad una de mis funciones favoritas a la hora utilizar un iphone en la función de enfoque o enfocarte y vamos entonces aquí a tocar este botón para entonces tener acceso a esta función y lo bueno es que el teléfono ya tiene algunos sistemas de enfoque creados para ti como por ejemplo uno de no molestar uno de manejar o conducir uno de trabajo etcétera así que puedes activar estos diferentes modos de enfoque yendo directamente al centro de control y activando lo que yo tengo ya el de no molestar para que no me llegue ninguna notificaciones pero tengo acceso a otros más como por ejemplo uno de jugar una de conducir a la hora de dormir para que no me llegue ninguna notificaciones y lo bueno de este que puedes personalizarlo súper detalladamente como por ejemplo esta parte de sueño tengo aquí el modo activado para que ninguna persona ni ninguna aplicación me pueda molestar pero digamos que por ejemplo quieres que te llame alguna persona especial por ejemplo tu mamá o tu pareja etcétera pues entonces ir directamente que la parte de personas añadir una persona por ejemplo busca el nombre de la persona y le añades aquí sin ningún problema pero también puedes entonces añadir aplicaciones quizás alguna aplicación que necesitas que te alerte por ejemplo alguna aplicación de seguridad de tu casa o algo así puedes entonces añadir esa aplicación aquí a este modo de enfoque así que puedes personalizar mucho más esto nosotros tenemos ya un vídeo enfocado en un enfoque de videojuegos aquí en el canal así que te lo dejo aquí para que lo puedas ver y entender mucho más cómo es que funciona esta función de enfoque con mucho más de la detalladamente y el último truco que te quiero mostrar sobre la pantalla de inicio y que entonces puedes dejar el dedo apretado también sobre algunos iconos para tener acceso a otras funciones rápidas como por ejemplo digamos que estoy aquí en el botón de mensajes de texto dejas el dedo apretado sobre esto y puedes ir directamente a contestarle mensajes a una persona o crear un nuevo mensaje y todo esto dependerá de la aplicación que selecciones el dedo apretado por ejemplo en la parte de cámara puedes ir directamente a tomarte un selfie grabar un vídeo súper rápidamente así que puedes jugar con los diferentes iconos dejando el dedo apretado sobre ellos para que no se tenga acceso a funciones rápidas de esas aplicaciones bueno ya llegó la hora de hablar sobre algunos trucos de cámara así que vamos entonces directamente a ella aquí tenemos a nuestro modelo y algo bien importante que debes saber es que entonces si te fijas hay una flechita en la parte superior puedes tocar esa fecha para tener acceso a otras funciones como por ejemplo cambiar la proporción de la foto aquí tenemos 43 puedes poner 16 9 o cambiar entonces a cuadrada para por ejemplo en el pasado cuando era instagram pero a pesar de que puedes tocar esa fechita también entonces puedes deslizar te hacia arriba en la pantalla para que entonces puedas abrir esa flecha y tener acceso a otras funciones pero algo que vale la pena mencionar de tus nuevos teléfonos que tiene la función de estilos fotográficos que son estos pequeños cuadrados que tenemos aquí y de esa manera podemos entonces personalizar como entonces se procesan la foto aquí tenemos una con mucho más contraste una con mucho más color etcétera una más calidad como ver entonces como sea más calidad la foto y un entonces una más fría así que tienes acceso a varios estilos fotográficos para que puedas personalizar como entonces se procesan las fotos de tu teléfono otra función bien importante para mí a la hora de tomar fotos que entonces puedes tocar la pantalla para entonces enfocar en ese sujeto pero si se fijan hay como un pequeño sol a la parte derecha pues entonces deslizar tu dedo hacia abajo o hacia arriba para aumentar la exposición y que se ve entonces más claro o más oscuro todo dependerá de lo que esté retratando pero eso es una función bastante importante a la hora de tomar fotos una de las funciones más llamativas de tu nuevo iphone en la función entonces de pantalla flotante que podemos activar en varias aplicaciones como por ejemplo la aplicación de youtube vamos entonces aquí a este canal súper famoso que se llama es mandado por entonces activar un vídeo y utilizar la función de pantalla flotante para entonces deslizando tocando entonces el botón de inicio nos vamos directamente a la pantalla de inicio y tenemos acceso a este pequeño vídeo que podemos entonces mover en toda la interfaz podemos podemos incluso tocar dos veces en ese vídeo para agrandarlo o tocar dos veces para achicar lo podemos entonces tener acceso a varias funciones rápidas como adelantar o ir hacia atrás o pausar y lo mejor de todo esto es que entonces puedes incluso hasta esconderlo para entonces no te moleste a la hora de utilizar lo que esté haciendo en tu teléfono y esta función de pantalla flotante la puedes utilizar en varias aplicaciones de vídeo como netflix la propia aplicación de apple tv así que esta función de pantalla flotante es bien importante y el último truco que te quiero contar es sobre cómo mantener tu teléfono actualizado para que esté al tanto de todas las funciones de seguridad y nuevas funciones de tu teléfono y para poder hacer eso vamos entonces a la parte de configuración vamos entonces a la parte de general actualización de software y le damos entonces la parte de actualización automática y él te va a preguntar si quieres que se descarga automáticamente y que se instalen automáticamente y como puedes ver aquí en la descripción este teléfono inteligentemente te va a decir que si quieres que se instale una nueva actualización y más o menos como a dos de la mañana automáticamente si el teléfono está en wifi y conectado a electricidad se va a actualizar tu teléfono por la noche para que no te interrumpa para nada en el día y tu teléfono se mantenga actualizado y con eso hemos terminado esta lista de trucos y tips para tu nuevo iphone se espero que te haya gustado este vídeo y si te gustó dale like a este vídeo y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y